En el trabajo de fiscalización a nivel local y nacional, el INE revisa los ingresos y los gastos de los recursos de partidos políticos, aspirantes, precandidatos, candidatas y candidatos. Este es un trabajo fundamental no solamente porque se trata de un ejercicio de rendición de cuentas, sino además por sus posibles efectos político-electorales. Los ingresos que pueden recibir partidos, precandidatos y precandidatas, aspirantes independientes, candidatos y candidatas, provienen de un financiamiento mixto, es decir, de acuerdo con la ley, reciben dinero del INE o de los organismos públicos locales, a lo cual se le denomina financiamiento público, y pueden recibir dinero privado, que se refiere a aportaciones de militantes y simpatizantes, del autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. Los gastos autorizados en la ley electoral se clasifican en tres tipos. Actividades ordinarias Se trata de salarios, rentas, gastos de estructura partidista y propaganda institucional, así como los que se ejercen para el funcionamiento de sus actividades en el ámbito sectorial, distrital, municipal, estatal o nacional. Proceso electoral Son los gastos que realizan los partidos durante las precampañas y las campañas para difundir sus propuestas. Estos gastos incluyen la propaganda electoral, la publicidad, la realización de eventos públicos, anuncios y la producción de mensajes para radio y televisión, entre otros. Y actividades específicas Estos gastos son los destinados para la educación y capacitación para promover la participación política, los valores cívicos y el respeto a los derechos humanos, así como para la promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. La fiscalización es un elemento a valorar para una posible nulidad de una elección. De acuerdo con la legislación, dos de las causas que pueden provocar que se anule una elección son rebase de topes de campaña y financiamiento de campañas de origen prohibido, cuando la diferencia sea menor del 5% entre el primero y el segundo lugar. Consulta más información en www.ine.mx o en centralelectoral.ine.mx